¡Vamos allí! ¡Turo flamenco! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 La historia de amor que tanto estaba esperando usted y que usted eligió a través de las redes sociales porque ganó la historia de amor entre Xuxa y ¿Quién? ¡Sí! ¡Sí! Pelé, pero yo lo juzgué esa historia y no me imaginé que era así. Así que agradezco a todos ustedes por haber votado por esta historia. Vamos a conocer todo lo que no sabíamos. Póngale play y escuche esa historia de amor. ¡Estuvo que! Xuxa y Pelé vivieron una fogosa y apasionada historia de amor entre 1981 y 1986. Desde el inicio eran criticados. La pareja empezó a salir cuando ella tenía 17 y él 40. Yo conocí a él con 17 años, una portada. Y yo empecé a enamorarlo con 18 años hasta los 23 años. Fueron 5 años de mi vida. No solamente por diferencia de color, pero también de edad y también dinero. Tenía mucha fama y dinero. Entonces las personas pensaban que yo estaba con él por causa de esto. Xuxa iniciaba su carrera, mientras que Pelé se había hecho famoso al ser nombrado el mejor futbolista de todos los tiempos. La pareja se conoció cuando ella tenía 16 años y era virgen y él le pidió perdiera su virginidad con su novio antes de irse con él a la cama. Él me hizo cosas muy feas, quizá lo soporté porque fui demasiado ingenua. Si soy ingenua ahora con 55 años, imagínate lo que era cuando tenía 18. Él hacía cosas conmigo que yo no merecía. Yo estuve con él casi 7 años. Y cuando yo me separé de él porque no tenía más amor. Y siempre que las personas me preguntaban cosas, me gustaba mirar a los ojos y contestarlas, ¿sabes? Pero cuando se acaba amor no tiene como decir más nada. Me ha engañado demasiado, mucho, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que yo estaba. Tuví un profesionalmente con él por 6 años. Él tenía muchas otras personas juntas y yo no sabía. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía algo como que yo era la amistad colorida, como si tuviéramos una relación abierta. Y te juro que yo nunca lo supe. Recuerdo que Pelé cuando me conoció me preguntó si era virgen. Y yo le dije que sí. Y él me respondió que prefería no estar con mujeres vírgenes. Entonces, yo que por aquel momento tenía un novio, le dije que quería dejar de ser virgen. Y él me dijo que no quería. Me decía que era amigo de mi hermano, que una cosa y que otra. Si bien dejé la virginidad en un coche con un chico de mi edad, la primera relación, la primera relación real y concreta, fue con Pelé. Pelé lamenta que ahora Yusha esté totalmente dominada por su secretaria y empresaria. Tengo pena realmente de Yusha el día de hoy, porque es tan bonita, trabaja como nadie, gana mucho dinero, pero está triste porque no puede aprovecharlo. No es más dueña de ella misma, perdió totalmente su identidad. No tiene novio. Realmente es una pena. Hace parte de mi pasado, ahora de mi historia. Yo tuve momentos buenos, momentos malos con él. Yo aprendí muchas cosas.